Música Conversamos con el compañero Wilmer José López Contratista de aquí del municipio de Cogalpa Él está realizando labores de construcción Para mí, porque me expliquen los compañeros, buenos días Las labores que está realizando aquí en este lugar del barrio Enrique Bermúdez Sí, buenos días Mauricio Y aquí, haciendo siempre obras de progreso que van en pro del municipio Y obras que son de gran impacto para el municipio de Cogalpa Como para a veces la gente de afuera que viene y nos visita Cuando ven obras de estas, pues se mira, pues se sorprende Y una obra que estamos haciendo aquí, que es de gran beneficio Para la juventud más que todo Una obra que el alcalde trae La obra consiste en un centro de computación Donde los chavalos van a venir a estudiar su carrera técnica Y ya no tener que viajar largo, ¿verdad? ¿Son las llamadas escuelas de oficio? Sí, escuelas de oficio, correcto Un centro de implementación, ¿verdad? De oficio para... Es posible que a lo mejor también sirva de usos múltiples, ¿verdad? Pero la idea es esa, ¿verdad? Un centro de computación ¿Y más o menos el avance del...? El avance va muy bien, ¿verdad? Ahorita, donde inició el contrato, hasta la fecha que estamos, pues Vamos bien Llevamos un avance Ahorita ya vamos a llenar símicas Y la medida va que consiste en 11 metros de largo por 6.30 de ancho con un corredor de 2 metros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!